Hola, soy Ricardo Gersi, secretario del Instituto Río Agüero. Hoy voy a contarte 10 cosas que no sabías sobre José de la Río Agüero y Osma. 1. José de la Río Agüero y Osma fue un intelectual y político peruano. Nació en Lima el 26 de febrero de 1885. Fue hijo de José Carlos de la Río Agüero y Riglos y María de los Dolores de Osma y Sancho Dávila. Descendía de importantes familias de origen virreinal de quienes provenía también la fortuna y la tradición que heredó. Su bisabuelo fue José Mariano de la Río Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú republicano. 2. La Casa del Ártir, donde nació y bisabuelo. José de la Río Agüero fue parte de la herencia de los Osma, familia materna de José, de la cual heredó su título nobiliario de marqués de Montealegre y Aulestra. La casa tesora actualmente el mobiliario original y colecciones de arte que proceden de la época colonial e inicios de la vida republicana. 3. José de la Río Agüero fue un alumno brillante del Colegio Sagrados Corazones de la Recoleta, ubicado antiguamente en la Plaza Francia, en el centro de Lima. Destacó aún más en los estudios universitarios de filosofía y letras y derecho de la Universidad de San Marcos. Fortaleció allí su interés por la investigación en historia y literatura peruanas. En su tesis, Carácter de la Literatura del Perú Independiente, 1905, y La Historia en el Perú, 1910, renovó el conocimiento en ambos campos. La primera mereció la felicitación de Miguel de Unamuno y la segunda, el reconocimiento de la intelectualidad de esa época y de generaciones posteriores. 4. En 1912, Río Agüero realizó un viaje por el Perú, convirtiéndose así en uno de los primeros intelectuales peruanos en recorrer el territorio nacional con el fin de conocerlo y estudiarlo. El producto final de su travesía fue su libro Paisajes Peruanos. Gracias a esta obra, se pudo conocer la vida en la sierra en contraste con la sociedad limeña e identificar los acontecimientos históricos que se llevaron a cabo en los lugares que visitó. 5. Río Agüero inició su viaje por el Perú en su auto particular hasta el embarque en el puerto del Callao. Dicho auto se encuentra actualmente en el Museo del Automóvil Nicolín. Posteriormente, utilizó el barco y el tren para trasladarse al interior del país y allí continuaría el viaje a Lomo de Muro. Río Agüero hace algo inusual al viajar al interior del Perú de esos años, pues la mayoría de los jóvenes de la élite viajaban a Europa. 6. Su obra intelectual lo condujo a la política, animado por su gran conocimiento de la historia peruana y por su conciencia de deber y el compromiso que sentía con el país. 7. Promovió la formación de dos organizaciones políticas, el Partido Nacional Democrático en 1915 y Acción Patriótica fundada en 1935. 7. Río Agüero se alejó del Perú en un exilio marcado por su lucha contra el gobierno de Leguía entre 1919 y 1930. 8. A su regreso fue nombrado alcalde de Lima en 1931 y luego del gobierno de Sánchez Cerro colaboró activamente con la administración de Benavides, presidiendo el Consejo de Ministros y la cartera de Justicia e Instrucción, Culto y Beneficencia. 8. Sin embargo, se alejó cuando sus principios religiosos le impidieron seguir participando en el gobierno. Como se sabe, José se opuso a colocar su rúbrica en la ley que aprobaba el divorcio. Fue también decano del Colegio de Abogados en Lima en 1936, a pesar de que nunca ejerció la abogacía. 8. Dedicó buena parte de sus últimos años de vida a apoyar la marcha de la Universidad Católica del Perú. Esto está vinculado con su regreso a la fe católica, que hizo público en 1932 por medio de un discurso en el Colegio de la Recoleta. Participó en las actividades institucionales de la universidad como docente, donde dictó un muy erudito curso llamado Civilización Tradicional Peruana. Fue miembro del Consejo Superior. Se preocupó por tomar las medidas necesarias para que a su muerte, su fortuna pudiera contribuir al sostenimiento de la universidad y consolidar así su futuro económico. 9. En mayo de 1940, Lima y Callao fueron sacudidos por uno de los terremotos más intensos y destructores del siglo XX. Unas 2.000 personas murieron y cientos de casas, colegios e iglesias quedaron destruidas. La Casa Ribagüero sufrió también los daños de la época y obligó a José a mudarse a una de las habitaciones del Hotel Bolívar hasta que terminaran las reparaciones de su casa. 10. Rodeado del afecto de algunos amigos, como Víctor Andrés Belaunde y el poeta José Galvez Barrenechea, murió José de la Ribagüero Yosma el 25 de octubre de 1944, a los 59 años de edad, en el Hotel Bolívar. Su entierro fue multitudinario. En homenaje a su memoria, la Pontificia Universidad Católica del Perú creó en su casa, el 18 de mayo de 1947, el Instituto Ribagüero como un centro de investigación dedicado a los estudios humanistas y a los temas peruanos que este mayo de 2017 cumple 70 años de ininterrumpida actividad.